él sabe que danos el pacifico yo lo pongo para el pico 43 no me lo cate ahí también no me lo cate nada de yo bajo 47 nadie va a jugar nadie va a jugar coño soy yo que lo estoy diciendo que no vamos a jugar ya pues yo no voy a jugar ahí si lo ganamos no no vamos a ganar hueso mardita madre 43 oye porque se ha ultrajo señor no te la voy a coger lo trajeron lo trajeron lo trajeron lo trajeron claro un grande que tiene con los chiquitos primero después con los grandes bien Diego fuiste tu eso nos va a emborrachar con un traguito que no puedo beber un traguito bien se vino papá siéntate no te preocupes no te preocupes es que yo te entendí y así que te apetece a llevar este jugador para allá es mi madre pero ese soy yo que soy hermano guato quita la mano y el no saco el cuchillo chate hija 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 por ahí viene no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque a mi sin duda no te preocupes ¡Gracias!